¡Hola gente! Yo soy José Lón y hoy estamos en el nuevo Skyblock gigante para toda la peñita donde somos completamente diminutos que nos deparará este Skyblock una gran aventura un directo increíble compartirlo, suscribiros, seguir, hacer de todo con vuestros amigos, amigas, primos, primas ¿Así hablo yo, Erzi? ¿Así hablas tú? Ah, no, no me había dado cuenta nunca no me había percatado de ello, Erzi Chicos, hoy estamos en un Mega Skyblock lo hemos dicho mega cien veces Mega Skyblock enorme, gigante, mega increíble Mira, mira este cofre, mirad ¿Veis? Se ha hecho con cubitos el mapa entero se ha hecho con cubitos y se ha hecho un mapa enorme ¡Qué pasada, eh! ¡Qué enorme! Vamos a leer esto, Jesús ¿Pero has visto eso? ¿Has visto eso? Que hay otra isla allá al lado, eh Play survival y completa los challenges Ostras, lee tú, lee tú que yo me he mareado de vegeto A ver Encontra todos los Mega cofres escondidos ¿Vale? Eh, beginner Skyblock Eso es la cueva Birch, no sé qué es Swamp Vine en la cueva del vino Creo que es Ostras, Cerny Fácil, ¿no, Jesús? Este pollo me está mirando con ganas de darme carne Me mata, Jesús Ayúdame con el zombie Ernie, espérate que rompo el spawner al menos Me he sacrificado De nada, Ernie Gracias, Jesús Eres un todo un... ¡Un creeper! ¡Un creeper! ¡Corre! ¡Lo quemo! Vale, vale Echa por la puerta ¡Oh! ¡Que se quema el cofre! ¡Ostras! ¡Que me has quemado! ¿Pero qué dices? ¿Cómo te he quemado? ¿Que me has quemado? ¿Si estaba lejísimo? Creo que el creeper quema No, espérate, voy a comprobar No, no, no Que el creeper no quema Que él ha liado, Ernie Que se quema el cofre, loco Jesús, apaga el fuego, por favor Que no puedo, Ernie Que no puedo No tengo agua, nada más tengo lava Ernie, que se ha liado Mira el cofre, loco Se ha liado, se ha liado Vamos a dormir Lo importante ahora mismo es que durmamos Ernie, que tenemos monstruos cerca, loco ¡Loco! ¡Que me lanza un tridente, Ernie! ¡Mátalo tú! Que yo tengo poca vida ¡Lo saco fuera! ¡Lo saco fuera! Bueno, ¿cómo vuela Superman, tú? Hay cofre abajo, hay cofre abajo Jesús, vamos a dormir, por favor Ernie, no me dejes dormir Porque hay monstruos cerca Pero si es una sirena, qué monstruo ¡Lo he matado! ¡Oro, oro! ¡Oro! Como un ratón la has cogido Corre, 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 corre Sube, a dormir, a dormir, a dormir Z, z, z No puedo dormir, hay monstruos cerca Yo ya estoy durmiendo ¿Puedo que hay monstruos, tú? ¡Jesús! Voy, voy, me levanto, me levanto ¡Despierta! ¡Ulo, lo, 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 lo! Vale, ya está Duerme ¡Qué guapo, eh! Está muy guapo el mapa Mora mucho el mapa Fijaos el árbol gigante Que está hecho con bloques de uno en uno, eh O sea, es como un pixelán gigante No, no, que lo vamos a subir ahora, Jesús Ernie, pero una cosa Yo tengo para un generador de piedra ¿Lo quieres hacer tú? Tengo lava y tengo agua, sí El agua había allí Vale, dámelo, lo hago yo Lo has hecho mal Y... Aquí está Vale Lo has hecho mal ¿Eres tontito o qué? A ver ¡Ostras! ¡Atención! ¡Nos disponemos a...! ¿Qué es esto? ¿Has visto el lento? ¡Corre, corre! ¡Hay que picar esto, Ernie! ¡Corre, corre! ¡Que pago! ¡Que pago, Jesús! ¡Que pago! ¡Que pago, que flipas! Vale, Ernie Ernie Hay que romper un bloque solamente, ¿vale? Este bloque Este bloque hay que romperlo ¡Pero, Ernie, no te pongas en medio! ¡Uno me haces de oro! ¡Llévatela tú! ¡Llévatela tú! ¡Venga, vámonos! ¡Aquí pollitos! ¡No te coman! ¡No maten los pollos! Tengo hambre, Jesús No puedo con mi hambre Vale, Ernie Esto va a estar lleno de enemigos, ¿vale? Lo voy a abrir por esta zona A ver, Ernie Yo estoy subiendo Yo estoy subiendo Y aquí yo no veo nada O sea, se ve mega oscuro Vale, al fin Al fin hay salida, Ernie ¡Hay salida! ¡Hola, Jesús! Después de toda la cuarentina Hay salida, loco ¿Qué haces? ¿Qué haces, Ernie? ¿Qué haces, loquete? ¡Tírame agua! ¡Tírame agua! ¿Cómo que te tire agua? ¿Pero tú dónde estás? Subiendo, escalando Como un auténtico truán Si no fuera Porque tienes una skin De un auténtico pro Se te vería como un pargueloide, tío No me llamarán Spiderman por nada Oye, si lanzo el cubo de lava Aquí arriba ¿Se quemará el árbol entero? ¿Cómo iba eso? ¡Uy, sí que se quema! ¡Sí que se quema! ¡Ernie, que se lía! ¡Ostras, tú! ¡Ostras, tú, Ernie! Que le ha liado Que le ha liado Que no quería hacer eso Te lo juro Te lo juro que quería quitar la lava Jesús Siempre la está liando, tío ¡Ernie, tenemos un problema! ¿Qué pasa, Jesús? Mira para abajo, Ernie Que le ha liado No, no puedo creer, Jesús Te lo juro Ha sido un... Ponedlo y quitarlo, Ernie No, no Que por más que tires agua Ernie Hay que bajar de un waterdrop ¡No! ¡No! Pero Ernie Sube rápido que se está quemando todo Sube rápido ¡Hola, brother! Ernie, hay que hacer un waterdrop épico ¿Tienes cubo con agua? Tengo cubo con agua Por ahí hay un hueco, ¿vale? Hay un hueco justo entre las hojas Jesús, a ver Pero tú estás flipado de la vida ¿Cómo quieres que haga eso? Por este, por este Venga, Ernie ¿Le damos? Le damos Dos Dos ¡Y tres, Ernie! ¡Bueno, bueno! ¡Un water! ¡Bro! ¡El primero que llega se lleva las cosas! Eres una auténtica idiota ¡Qué asco! ¡Mira cómo absorbe! ¡Plata! Ahí tienes una espada y un pico Que no centra todo Venga, vamos a la siguiente isla, Ernie Vamos a la aislada allí Que tiene pinta de ser de minería Ernie, ¿tienes bloques tú? Que me estoy quedando sin bloques, ¿eh? Ernie, justo ¡Un stack! ¡Un stack! ¡Justo! ¡Araña, araña, araña! Vamos a tener que... Aquí también Vamos a tener que hacer con el carbón Antorcha ¡Hala, mira! Estas son las vías, Ernie ¡Qué guapo! ¿Puedo tirar lava? No, 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 no No, no, que tú sabes toda la lana que hay por aquí, loco ¡Uuuh! ¡Ernie, estoy fastidiado, Ernie! ¡Me está lleno de cosas! ¡Vámonos! Eh, me cago en la leche Eh, me voy, me voy ¡Corre, corre, corre, corre! Eres una rata Ernie, Ernie, que me matan Ernie, que me matan Dos corazones ¿Tienes matada de oro? ¡Cómetela! Vamos a por ellos Somos increíblemente chiquititos, Ernie ¡No, no! Me he caído Jesús, estoy mortísimo Hasta luego, Ernie Vale, con la espada reventamos, ¿eh? Has lanzado la lava, desgracia humana La lava para iluminarnos el camino Que se está quemando todo Que yo tenía antorcha Porque... Ostras, tú, tío Tengo superpoder, Jesús, tranquilo Jesús, ayúdame Ayúdame Te ayudo, Ernie Tenemos que haber hecho un escudo Tenemos que haber hecho un escudo Jesús, estamos muertos Estamos muertos Que no, que no, que no Que no, que no Quédate, quédate Aguanta, 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 ratón Jesús, que me revientan Hay una cascada de lava Ya, ya sé que siempre subes Por toda mi cascada, Ernie Me encanta Pilotaos Ernie Hola, hola, hola ¿Qué tobogán de lava, tú? ¿Sabes lo que he encontrado, Ernie? He encontrado diamantes Diamantes, Ernie Diamantes Tengo bloque de diamantes ya Eh, sí, pero han venido más zombies a por ti Que la leche Ya está Ah, Ernie, qué peda que hay un cofre gigante aquí, loco Claro No lo he visto, estaba Mata primero, mata primero Pero si no he entrado, no he entrado ¿Estás loco? ¿Qué te crees que voy a entrar ahí o qué? Jesús Aquí hay mucho más carbón Pero ilumina, ilumina, ratón Ilumina, que si no aparecen más Ernie, araña de cueva Voy a con araña Ernie, que yo tengo aranofobia, tío Vale, ya la mató yo Encima es venenosa, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí, rata Vale, ya está, ya está Puedes estar tranquilos Ernie, rompe el spawn, rompe el spawn, rompe el spawn De las arañas Me cago en 10 Ernie, con la espada Con la espada se rompe más rápido el hilo Pues he estado con la espada Y no va Estoy enganchado Ya está, lo he roto Ernie, Ernie, mata la araña, mata la araña Ernie, diamante Ernie, diamante ¿Sabes que hay bloques de oro? Como en todos lados Me mata, Jesús, me mata Y una leche Estoy a medio corazón Voy a permanecer en una esquina Ahora coge y te cae ahí un Una rata gigante, Ernie Ernie, mira, había un cofre aquí arriba Que te lo ibas a dejar, tío Un libro Libro encantado con afinidad al agua Uno, Ernie Visto todo, Jesús Deberíamos quemar ya esto, ¿eh? Y tengo semillas de sandía Ernie, no Ernie, me quemo Ernie, me quemo Ernie, ¿tienes agua? Sí, no ¡Me cago en ti, Ernie! ¡Me has hecho retroceder! Ernie, casi me muero Ya tengo bloques de oro, tío Medio corazón Medio corazón De gracia Jesús, voy a coger el diamante, tío No podemos dejar el diamante aquí ¡Diamantito! Mientras tú picas el diamante Yo me llevo los bloques de diamante, ¿vale? Ernie, yo creo que deberíamos Dejar de coger diamante Porque yo creo que ya nos podemos Hacer una armadura Un stack No vale más, ¿eh? Vale, vale Un stack solo Ernie, cuidado detrás Que tienes lava ¡Eres tontísimo! Me has quemado el diamante, Jesús ¡Vámonos, anda! Eh, tengo ocho Bueno, tengo que matar un stack, yo creo, Ernie Ernie, pero yo creo que hay que subir arriba Hay que subir para arriba Vale, ¿qué nos crafteamos, Jesús? ¿Qué va a craftear? Ah, espérate, espérate, claro Vamos a craftearnos las cosas del diamante, loco Vamos a acetarnos, vamos a acetarnos ¡Oh, oh, oh! ¡Mira! Casi me caigo, casi me caigo para la derecha Que... Uy, 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 que casi me caigo A ver, vamos a hacer que el creeper explote Explota raro aquí, Ernie Es más para mi friendly, fíjate Ala, qué asco de explosión, tú Qué asco de explosión Ernie, mira, hay abejas Toma viento ¡No! ¡Oh, oh! ¡Loco, que se ha vuelto loco! ¡Que te pican, Jesús! Es que eres idiota Tú no sabes que las abejas y las pantas te pican A mí, cuando era pequeño, Ernie, me picó ¡Oh, me ha roto su colmena! ¡Jesús! ¡Jesús! Tú no sabes... Tú no sabes que las abejas cuando despegas Pero yo pensaba que iba a salir miel Como a los chocos Yo, cuando era pequeño, Ernie, me picó una abeja en el dedo, tío Y yo no le hice nada Jesús, Jesús, te tiraste el dedo muy gordo Te digo, ¿sabes cuántos años tenía? Todavía me acuerdo, Ernie Tenía, te lo juro ¡Oh, me ha roto a otro, me caigo! Tenía cinco años, Ernie, te lo juro Pues ahora, ya sabes lo que se siente otra vez ¿Por qué te está volviendo a picar? ¡Jesús! ¡Una calabaza gigante, tú! Y una leche, ¿dónde? ¡Hala, qué guapo! ¿Pero está maciza? No lo sé No veo nada en la calabaza, ¿eh? Ernie, tengo calabazas Aquí arriba, Ernie Yo creo que esto es una serie de misiones La calabaza hay que llevársela Al igual que las semillas que las he dejado antes en otro lado Ernie, el árbol este es macizo Macizo, macizo ¿Pero qué haces, animal? Estoy mamadísimo, tío Hombre, normal, llevas mi skin ¿Qué se siente, Ernie? ¿Qué se siente? Fuerza bruta, ¿eh? Siente que tengo los tobillos en las orejas ahora mismo ¡Hay otra isla, Jesús! ¡Hala! No, pero no malgastes No malgastes Pero vamos a morir del asco picando ahí ¡Vamos, tira para adelante, muchachos! Ya tenemos esto abierto, mira Jesús, voy a hacer la M30 Una incorporación a tu carril Jesús, se podrá volar ¿Y si mueres, dónde apareces? No quieras comprobarlo ¿Y si tiro lava en tu cabeza? ¿La soportarás? ¿O serás corrompido? Tenis espadras No me tires lava, ¿eh? Jesús Corre ¡Ostras, Ernie! Corre, corre, corre ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Jesús, me cago en ti Que no puedo llegar Jesús, eres un anacleto ¡Parkour, Ernie! Jesús, eres un anacleto Que no puedo llegar Jesús Tengo que hacer un desvío ¡Corre, corre! Ernie, hay que jugársela, Ernie Hay que dormir ¿Tiene la cama? Sí Jesús, no me tires Tengo miedo Verás, se nos va a ligar, Jesús ¡Vuelve ya! Vale, vale, Ernie Estaba asegurando la zona No tenía miedo Jesús, es que me ha derroto Los bloques seguros, Jesús No, no te lo derroto ¡Uy! ¡Uy! ¡Menos mal que tapo por aquí! ¡Menos mal que tapo por aquí! Jesús, llega a ver Este bloque en blanco Y mira Venga, Ernie Construye, construye tú Construye tú Construye tú Mira, Ernie Date la vuelta La tierra no se quema ¡Corre, Ernie! ¡Corre! Es una rata, tú Que me quemo, Jesús Me cago en ti, Jesús ¡Que se quema todo! ¡Que se quema! ¡Rata! Eres una rata Jesús, eres tontísimo Toma una manzana de oro Toma una manzana de oro Toma, toma, toma Toma, toma Estoy arriba Ernie, ¿qué haces? Que te ha tocado con un lenúfar Ernie, ahí hay lava O sea, hay agua ¿Puedes llevar de ese agua? Que es agua especial Tira ese agua Porque en este agua he meado yo Y lo veo automotivado ¿A ver, Jesús? ¿Qué haces? ¡Ah! 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 ¡Rota! ¡Rota! ¡Ostras tú! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ostras tú, Ernie! ¡Me cago en ti! Ernie, acaba de quemar la casa Todos lo tenemos que quemar ¿Te has dado cuenta que ahora los dos somos Ernie y Brea? Así Somos los Yo te veo como Jesús, Herón Somos Ersus Vale, Ernie, yo creo que desde aquí Podríamos pirarnos Vámonos Yo creo que no hay nada, ¿eh? Vale, Ernie, muchos zombies No quiero tirarme porque Manzana de oro, manzana de oro Échate manzana de oro Y corre y yo pongo antorchas Tú matas enemigos ¡Oh! Me he reventado, Jesús Me he reventado Como yo Tómate la antorcha Tómate la antorcha Vale, vale, vale Ya está, ya está, ya está Lo reviento Espérate Con el creeper, con el creeper lo mato No, 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 no No explote el creepo Que no explote, que no explote Ya está, lo tenemos, Jesús Hemos dominado Somos dominatrix Somos dominantes Jesús, ¿qué somos? ¡Vamos para abajo, Leche! ¿Pero qué haces, Ernie? Eres único, tío Eres único, tío ¿Qué somos? ¡El cofre, el cofre, el cofre! ¡Huebones! Vale, cofre Lo tenemos Te han disparado Hay un tío aquí detrás Un esqueleto Ha comido poco hoy, ¿eh? Chicos Tenéis que comer mucho Y estar sanote Habla por ti Porque yo no he cenado todavía ¡Ee! Que explote Bueno, que no explote Ernie, un slime gigante ¿Dónde? Ernie, esmeralda aquí Esmeralda Y caña de bambú Vale, 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 lo tenemos ¡Mátalo, mátalo! Ven conmigo ¡Morir! Morir Pico esto, ¿vale? Ernie, Ernie, pero que hay que llevárselo Porque te esmeralda, loco O sea, tú dices que hay que llevárselo Porque te ha salido de la impresión Sí Ernie, Ernie, cuidado Me cago en... Jesús, eres una rata Jesús, que me muero No tengo agua Jesús Jesús, eres asqueroso Pero ¿por qué todo el rato estoy tirándome lava? ¡Tírame agua! Ernie, se está muriendo también Ay, Ernie, tenemos que salir aquí, Ernie Ya está, ya está, ya está Jesús, eres tontísimo, tío Todo el rato quemamos los cofres ¿No era una misión quema cofre? Que no me llevo a las esmeraldas Ernie, da igual ¿Para qué las queremos, tío? Si, total No me va a servir para Somos ricos Y ahora no tenemos aquí escalera Pero bueno, yo la calculo más o menos que es por ahí Jesús, que me caes Eres tontísimo ¡Jesús! Eres más tonto Que polla al limón ¿Qué? Jesús, tonto Me quemo otra vez ¿En serio me ha puesto? ¡Cuidado! Eres tonto, tío Toma, ahora ¡A bailar! A bailar Tú también No, Jesús Jesús no, ¿eh? Jesús ¡Jesús! ¡Jesús! Me partió los dientes, tú A dos Me he quedado a dos Ernie, a la de tres saltamos de golpe Venga, a la de tres Igual me voy a reventar Una Dos Y tres ¿Vamos, Ernie? Lo toda la vez, ¿eh? No me va a dar a tres de catorca Una Vale, no vas a saltar tú, ¿verdad? Hasta que yo salte Que sí, que sí, que yo salto Te lo prometo, Jesús Venga Te lo prometo, Waterdrop Una Dos Y tres Y tres ¡Sí! Eres una rata Has caído en mi agua Has caído en mi agua No, no, no He caído en el mío Y una leche Lo he hecho perfecto, chavales Y una caca Una leche Ernie, Ernie, sígueme Sígueme a ver si eres capaz de hacer esto Oye, ¿por qué vas echando un tufillo? Ernie, no eres capaz de hacer esto Que voy a hacer yo ahora No, no ¿Cuántos bloques hay? Uno Dos Tres Cuatro Es el salto máximo Se llega, se llega Se llega, se llega No me vayas a poner un bloque Que me coño No, Jesús, tú puedes Voy a hacer una grada Para ver tu muerte Vale ¿Qué haces? ¿Qué haces, Jesús? Venga, Ernie, voy, ¿eh? Venga, dale ¡Pum! Lo he hecho Ahora tú Lo haces mal seguro, Ernie Lo sabemos todo Espérate, espérate, espérate Me va a morir Salta, salta ¡Rápido, que se va el agua! ¡Qué miedo tú! Vale, voy, ¿eh? Venga, Ernie, hazlo Una Dos Y tres Vale, nada, nada, nada Te he salvado ¡No, no! ¡Qué tonto eres! ¡Quiero repetir! ¡No! ¡Quiero repetir! ¡Jesús! ¡Jesús! Repito, repito Esto no puede quedar así ¡Pome un arco de fuego! ¡No, no, no, no! ¡Hombre, no! ¡Pome un arco de fuego, chaval! ¡Ostras! Ernie, tienes que caer En el pixel este Vale, voy ¡Una, dos y tres! ¡Corre, Ernie! ¡Sube, sube, sube! Hemos hecho roca debajo, tú ¡Sube, sube! Ernie ¡Jesús! 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 ¿Qué haces? ¡Jesús! ¿Qué haces? ¡Que te caes, que te caes! Que no sé dónde estoy Soy una sardina perdida por el mundo Jesús, ya está Lo tengo Ernie, ya está, ¿no? ¡Vamos! Vale, menos mal ¡Vamos! Vale, venga, ya, ya, Ernie Ya, ya, ya Paremos con la tontería, Ernie Porque esto no puede ser así, ¿eh? Vamos a la isla de la nieve, tío Sígueme, papu Vamos a la cera ¡Uy, hay una! ¡Hay casa! ¡Hay una aldea! Tú, vente ¡Hay un oso! ¡Hay un oso, Jesús! ¡Muere! Adiós a la bestia La bestia... ¿Podremos hacer a Braulio? Tengo calabazas No tengo calabazas Sí, dejo calabazas ¡Un conejo! Yo no tengo calabazas, tío Tenía antes ¡Muere, conejo, bestia! Tenía unos ojos rojos Sube, 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 sube Que hay una reunión de asaltadores ¡La misión final, chavales! Ernie, Ernie, Ernie ¿Qué haces así, tío? Hay que bajar con waterdrops Que no tengo agua Mira, Ernie Espérate, voy a sacarla de aquí Pensaba que era una nube Lanza esto Te lo juro que se le lanza súper raro Waterdrop, Ernie ¡Waterdrop! ¡Esto, waterdrop! ¿Qué? Pensabas que era una nube también, Ernie Era una nube, ¿no? Espérate, te voy a poner aquí Ernie, aquí, ¿eh? Me voy a morir otra vez Vale, Ernie Dos bloques Cuatro bloques, ¿eh? No, no, déjalo en uno Soy un auténtico máquina Mejor, Ernie De poder De las pelotas heladas ¡Caia ahí! Vale, voy, ¿eh? ¡Here we go, we go! ¡Eh, bro! Ahí está Casi me tiras cebollón Casi me tiras Casi me tiras cebollón Te reviento Y un piquito Me he robado los picos de diamante Bueno, da igual ¿Qué somos? Que no te he robado ningún pico de diamante Que me han dado ya, Jesús Estoy paralizado Estoy lentitud Ernie, Ernie Que no te he robado nada Que tus cosas están ahí abajo Mira Antochas Vente por aquí Ernie, Ernie, Ernie Mira qué jugada le he hecho Recupera alas Eres un topillo Tú puedes con el topillo ¡Hala, Ernie, Ernie! Mira esos tíos Ernie, que me muero Muere, muere Sal de ahí, Jesús Sal de ahí, sal de ahí Sal de ahí, sal de ahí Ernie, que no puedo salir Ernie, estoy muerto Ernie, que no tengo nada Es que no tengo nada en el inventario Para poner Jesús, que no puedo tirar las bolas Jesús, sal de ahí, por favor Ernie, Ernie, Ernie Estoy acubierto Soy una rata como No hay un mañana Soy una rata No tengo nada de comida Solo tengo carne de zombi Tan chetado no estamos Te lo aseguro Vale, voy por ellos Muere ¡Hala, lo que se ha llevado! Tú, asqueroso Para que vuelvas Vale, se están pegando entre ellos Sí, a mí Me están pegando a mí Vale, vale, vale Voy por detrás por la espalda Ahí está Todo va, Samurai Ernie, voy a subir Y vamos a hacer una cosa ¿Qué habrá arriba? ¿Habrá algo o no habrá nada? Como no haya nada Estamos arriba ¿Tiene bloques? Sí Intenta alargar Y nos asomamos ¿Qué quieres ir para allá Y hacer un mega guano? No, sin water drop Cayendo en el bloque slime ¡Hala! 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 Se nos va a liar, Jesús Ernie ¿Me la voy a jugar yo primero? Y ahora te la juegas tú Vale Por toda la gente Que ha estado aquí apoyándonos Por todos vosotros Que nos han seguido Ahora Viene Este ¿Por qué tengo un pan? ¿Por qué estoy ensalzando un pan? Es que no lo sé Este vídeo Que tiene una pose rarísima Ernie Le quita toda la epicidad A mi momento ¿Qué le pasa a mis bracitos? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Esto es enfermito Ponlo abajo Ponlo abajo, Ernie Ponlo abajo Baja, baja, baja Bájalo No, baja Eres un guarro, Jesús Ha llegado el momento De hacerlo Finalizamos con Un Slime drop Épico Sí, con tres sesentas Incluidos Una Dos Ahí va Sobrevivirá Jesús ¡Lo he hecho! Tenemos que seguir la estela de Jesús Lo haré yo Jesús, voy No me toques el slime No me toques nada No me pongas lava Que te veo venir ¡Qué groso! Estaba pisando por el lava Dos Uno Ni water drop Vamos Slime drop Slime drop Gracias, Esti Vamos Yo lo he hecho, eh ¡Dos! Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo ¡Sí! ¡Oh! Y water drop ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero se lo he hecho bien! Bueno, gente Pues es hasta aquí El vídeo de hoy Espero que les haya molado Un montonazo Reventadme encima Al botón de like Suscribíos Seguidme en la página de Facebook Que tenéis aquí abajo En la descripción Espero que les haya molado muchísimo Y si veo que reciben mucho apoyo Seguiremos trayendo Más mapas Como este Así que, gente Una vez dicho esto Hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!